La más reciente amenaza que recibió el padre Edwin es que lo asesinarían con una arma silenciada y se convertiría en otro mártir de la iglesia, denunció el religioso. Estos días he estado recibiendo amenazas a TV, texto por el celular, donde se me dice que me van a disparar con un silenciador, que me ha pasado lo mismo que Mons. Romero, pues mi respuesta voy a decirle gloria a Dios entonces, porque no, no, no me temo, la gente mucho habla, dice, y yo creo que tenemos que continuar en esta misión. Es lucha, es una misión del pueblo nicaragüense que en realidad ha costado tantas vidas, tanta sangre ramada, tantas personas que están encarceladas y el sufrimiento, pues eso no puede quedar en vano. Creo que en realidad debe continuarse esta lucha del pueblo nicaragüense. Envió un mensaje de reflexión a los gobernantes de Nicaragua para iniciar el tiempo litúrgico de Adviento con verdaderas muestras de cristianismo. Adviento significa advenimiento, esperar. Litúrgicamente y cristianamente estamos preparándonos ya pronto al celebrar el Adviento que inicia con la solemnidad de Cristo Rey en el segundo domingo. El Adviento son cuatro semanas preparando la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Cristo no solamente nació una vez, sino Cristo nace todos los días en nuestro corazón y a medida que uno quiere renovar la vida está naciendo Cristo. A medida que un nicaragüense queramos renovar a Nicaragua, estará naciendo Cristo también en Nicaragua. Es un tiempo de esperanza, creo que un tiempo de oración se compara un poco como el tiempo fuerte de la cuaresma, el tiempo penitencial, pues, final de año. Yo creo que todos tenemos que entrar en esa tónica de analizar, es una reflexión sobre este año, su orientación de vida y qué queremos también para el futuro de Nicaragua y para la vida personal. Recientemente, padres, se reunieron los obispos de la Conferencia Episcopal en su reunión ordinaria. Ellos posiblemente emitan algún mensaje pastoral. Siempre la población espera esas palabras de aliento de sus pastores. Sí, me imagino que ya terminando el año litúrgico ya, pero no les viento, les viento el tiempo de Navidad, la purísima, me imagino que tendrán alguna carta pastoral para guiar a nuestro pueblo. Marcos Medina, Noticias 12.